Píldora antiestrés y antiansiedad. Coloco una mano en el pecho y la otra mano en el bajo vientre. Tomo conciencia del movimiento, del hecho de estar respirando. Mi boca se llena de saliva. A medida que voy percibiendo a través de las manos el movimiento de mi respiración, mi boca se llena de saliva. Afirmo, pongo en marcha los mecanismos de autorregulación. A medida que se va concentrando la atención en las manos, mi respiración se va ordenando, mi boca se llena de saliva. Y afirmo, me reconecto con mi vida. Me reconozco a través de las manos. Mi sosiego es cada vez mayor. Siento alivio. Mi seguridad aumenta y mi confianza es cada vez mayor. Todo fluye libremente en mi organismo. Me regenero y regreso al orden natural. Mi memoria funciona perfectamente. Mi atención es clara. Retomo todo el control sobre mi vida. Mi bienestar es cada vez mayor, como me gustaría que lo fuese en todas y cada una de las personas de este planeta. Gracias.